En el 2015 sacamos lo último, que fue un disco doble, parte 1 y parte 2, que se llama Un Largo Camino, donde ahí hay 19 temas. En un principio se iba a hacer un solo disco, pero teníamos muchos temas, y aprovechamos y grabamos. De ahí en adelante lo único que hicimos fue tocar, esporádicamente, y cada uno, por ejemplo, mi hermano siguió con un proyecto solista, yo por otro lado también, por ahí nos juntábamos a hacer dúos acústicos, trabajar con eso, y por eso no se siguió con el tema de grabación. Después surgió una oportunidad de grabar tres temas, y bueno, nos volvimos a juntar con Daniel, con mi hermano, y terminamos los temas, le dimos forma, reunimos, digamos, él se sumó a Búfalo Blanco a la banda, porque él va y viene continuamente, y ahora la formación está, somos 5, está Andrés González en bajo, Diego Riera en batería, Ale Río en guitarra, Daniel Facino en guitarra y voz, y armónica, y yo en guitarra y voz. Y con esa formación decidimos grabar estos tres temas. ¿Estos temas son totalmente nuevos o ya eran? Son temas, son temas, hay uno que se llama El vino peor, que es un tema, ese es nuevo, después tenemos otro tema que se llama Un minuto de vida, que es un tema viejo, pero arreglado, que no fue nunca grabado, para nosotros es viejo, pero para la gente es nuevo, porque no lo conoce casi nadie. Y el otro tema es un blues, que también es un tema viejo, y lo terminamos de componer, lo arreglamos y lo dejamos nuevo, digamos. ¿Cómo estás grabando? ¿Dónde estás grabando? Estuvimos grabando en una casa de los chicos, en un proyecto que nos vinieron a presentar dos muchachos, dos chicos, para la Universidad del Pozo. Y nosotros, si bien yo ya tenía idea y estaba por empezar a grabar temas míos, surgió esta oportunidad y bueno, la quisimos aprovechar, más de todo porque era gratis también. Entonces, le dimos curso a eso y la grabación se empezó a grabar en una sala de ensayo, lo que es la batería, y después fuimos anexando a los otros, el bajo, las guitarras, todo en diferentes lugares. Con respecto a la formación, siempre fluctuando, siempre permanente, estos nuevos integrantes, ¿cómo están muy tosados? Son todos chicos con experiencia, que conocen a la banda, mira, hace años que estamos tocando, entonces ya conocen a la banda, yo me conocía con el baterista, ya había tocado con él y él conmigo, Andrés también, el bajista, Ale Río es un poco el más nuevo porque él viene a vivir de Quilmes a Santa Fe, y hemos estado tocando juntos, en el proyecto mío él estaba, y bueno, lo pasé a Búfalo Blanco y metimos tres violas para darle un poco de ese caudal de guitarras, viste, que siempre nos gustó y ahora, la verdad que suena muy bien. Suena bien, cuesta por ahí ensamblarlas, porque si bien en vivo hay muchos temas que, por ejemplo, de los discos grabados, donde la formación era de dos violas, tuvimos que, al anexar esta viola, arreglarle la parte de guitarra, pero la verdad que lo hicimos y queda bien. Más o menos, ¿cuándo podríamos escucharlo? Yo calculo que antes de fin de año, seguro, antes de fin de año, ahora estamos ya a finales de octubre, yo creo que en diciembre, cualquier cosita yo te voy a adelantar el material. Bueno, buenísimo. Eso sí. ¿Y presentaciones se vienen ahora que salimos un poco...? Sí, ahora que salió un poco todo este tema del COVID y se abrió un poco todo, bueno, de hecho, estuvimos ya tocando acústico, yo en mi proyecto personal, así he tocado, con otro guitarrista, con este muchacho que está en la banda, con Ale Río, o con Daniel también, con mi hermano, vamos alternándonos, así, es más una cuestión laboral, en bares, que ahora en Santa Fe se abrieron muchos bares y explotó un poco todo, hay mucha movida.